Tu mañana, by Cachicha. Por ende, Asua Barahona se ha convertido en el tramo, en la carretera de la muerte. Muchas razones. Uno, vamos a citar la imprudencia de los conductores en primer lugar. Son conductores de microbuses y autobuses que pertenecen a sindicatos y que no tienen una escuela de formación, que no los enseñan lo que es respetar las leyes ni respetar a los demás que conducen vehículos privados. Pero también vehículos privados, conductores de vehículos privados que tampoco respetan a nadie. Eso se ha convertido en tierra de nadie. Aparte de eso, la autopista, ese tramo de Asua a Barahona, se ha ido deteriorando de manera progresiva. Conducir de noche, y Dios libre que caigan dos gotas de agua en la tarde, en la carretera, se convierte en un tramo que tú no sabes por dónde tú vas a circular por tu vehículo. Los vehículos que vienen de frente de noche con la luz alta porque no la pueden bajar, porque si la bajan no ven, tú le pides cambio de luz, no te dan cambio de luz. Ya tú sabes, eso es, sálvese el que pueda. El gobierno pasado hizo una gran inversión, me parece que en la gestión de Gonzalo Castillo, que hay que, señores, hay que reconocer ese trabajazo que se hizo en ese tramo carretero. Que no le han puesto la mano más nunca, no le han pintado las rayas, las líneas amarillas, los ojos de gato, ya no se sabe si son de ratón o si son de mosquito, de que no hay nada que usted pueda, que le sirva a usted para usted conducir en su carril. ¿Qué pasa? El tramo que está después que usted cruza el cruce de Ocoa, o sea, el número, pasa Galeón hasta el cruce, bajando lo que le dicen el número. Ahí se construyó un carril para bajar y en el centro una doble línea amarilla con dos carriles para subir y así facilitar a los que vienen subiendo que se haga más rápido el tráfico. Pero gente que parece que no conoce las leyes de tránsito, utilizan el carril para bajar de doble vía. Ahí se produce el accidente porque el que viene subiendo sube a veces en el carril de la izquierda. Imagínense un vehículo a 120, subiendo a 120 y otro bajando a 120. ¿Qué pasa? Ahí llega lo fatal, llega el accidente. Te rebasan de manera indiscriminada, abusiva. Rebases que se producen rebases que tú tienes que tirarte a la cuneta, a la orilla, esperar a que ese león cruce porque él es el dueño de la carretera. Ahora, no hay quien ponga el orden porque la comisión policial y militar que estaba o que está en las carreteras parece que han reducido sus operaciones o han reducido el personal y tú no ves por ahí escasamente te podrás encontrar con una unidad. Yo creo, primero, que hay que reparar esa carretera, que supongo que hay otras autopistas también que están pasando por la misma situación. Y aprovecho ahora que hay un titular en el Ministerio de Obras Públicas que es muy activo, que trabaja mucho, que es el ingeniero de Ligne Ascensión, para darle ese dato. Que yo sé que él, si escucha este comentario, o quizás ya lo tenga en agenda para meterle mano, como se dice en buen dominicano, a esa carretera. La Comipol tiene que aumentar la presencia de esa comisión militar y policial en esa autopista. Pero yo voy más lejos. Yo creo que además de esa comisión militar y policial, debe estar acompañada de un miembro de la DGCED. ¿Por qué? Porque el miembro de la DGCED que esté ahí va a imponer multas a esos choferes, a esos conductores irresponsables, violadores de la ley de tránsito, que no le importa que tú vengas en tu carril, él es un vehículo más fuerte, pesado, te hace un rebase. Y si hay una colisión, una fatalidad, el que pierde es el que viene en el vehículo más pequeño. Pero con un radar. Con un radar, claro. Y que eso es militar, el eléctrico de policía de tránsito. Esa es una carretera. Correctísimo. Sí, esa es una carretera, Melton, que no se puede conducir a más de 100 o 110 kilómetros por hora. Una carretera que tiene curvas, que es una carretera con dos tramos prácticamente estrechos. En algunos lugares tiene tres, donde hay una subida, pues dos para subir y uno para bajar. Pero el que viene bajando, olvida eso, como te dije, viola las dos rayas amarillas y rebasa donde no debes rebasar. Rebasa en una subiendo también, tú no sabes quién viene de frente. Y se han producido ya una serie de accidentes fatales que le han costado la vida a valiosas personas que transitan por esa vía. Ojalá que este comentario pueda servir para que las autoridades tomen conciencia en ese aspecto. Esto es un servicio público prácticamente de cachicha, de tu mañana va y cachicha, para que el que va conduciendo por ahí entienda que el que viene de frente también tiene el mismo derecho de él y que sea respetuoso con el carril ajeno y que haga un rebase cuando sea necesario. Porque hay rebases innecesarios y que decida si va a ser el rebase o no, porque a veces amagando ahí viene el accidente. Segundo, que el gobierno tome en cuenta esto y que pinte la autopista, que le ponga las rayas blancas, las rayas amarillas y los ojos de gato. Porque si tú conduces de noche con el reflector, con las luces de tu vehículo, tú puedes conducir y ver bien en el carril que tú vas. Y así evita que te puedas ir a un lado y accidentarte en tu vehículo. Y la otra parte final es de que apliquen las medidas que le den por el bolsillo a los infractores de la ley. Que no le pongan multitas de 500 pesos, no. Que aquí sí hay que legislar para que se aplique la ley como debe ser, sin importar a quien sea. Sin importar a quien sea. Que se le pongan multas de 5 mil y 10 mil pesos. A quien sea, no importa a quien sea. Para evitar que esa carretera continúe siendo esa carretera de la muerte. Porque, ¿cuántos cementerios hay ahí? O van a convertir esa autopista en un cementerio gigante y las autoridades no van a intervenir. Pues, que hagan algo. Se lo dejo de tarea, señores. Tu mañana. Bye Cachicha.